Música Música Estamos muertos otra vez Estamos muertos otra vez Estamos muertos otra vez Otra vez Otra vez Siempre que me acuerdo de aquel año que pasamos Ya no es importante que te hubieras suicidado Aguantándome a mi hablar sin haber sido indicado Sin dejarme ni una noticia Música No estamos muertos esta vez Estamos muertos otra vez Otra vez Y ahora quiero que vuelva a hacer Y ahora quiero que vuelva a hacer Estamos muertos otra vez Otra vez Otra vez Tengo con la idea de afrontarme un día claro Ya no es tan sencillo como lo era en aquel año Cuando tú me habías dejado con un bote no amarrado Como el día en que te fuiste Ya no es tan sencillo como lo era en aquel año Ya no es tan sencillo como lo era en aquel año Ya no es tan sencillo como lo hacía